El Logro Imposible de Halo, un monumento a tus pecados. Este es un logro de mi juego favorito entre toda la saga de Halo, que es increíblemente difícil de conseguir. Te da la cantidad de 150 puntos de Gamerscore para lucir en tu colección de medalleros de Xbox. Pero ¿por qué es el Logro Imposible de Halo? dirás. Te cuento, este logro consiste en terminar todas y cada una de las misiones de esta increíble historia en nada más y nada menos que la dificultad legendaria, las condiciones son especiales. Ya que como regla específica es no tener ningún tipo de ayuda para completarlo, no se permite el modo cooperativo ni el online. Eres tú contra una infinidad de enemigos que te castigarán si cometes hasta el más mínimo error, ya que es increíblemente difícil vencer a la computadora teniendo enemigos que te pueden matar de un solo disparo. Y dime, ¿tú ya lo conseguiste?